Ya son tres años de estar pedaleando en Monterrey y sobre el Vito Polítano. Promoviendo el uso de la bici como medio de transporte. Aumentando una cultura de respeto e inclusión. Queremos una ciudad para todas y todos. Queremos una ciudad más humana. Y para eso necesitamos ser más ciclistas. Así que saca tu bici y acompáñanos a los especiales. Son tres años pero una mega pedaleada. Nos vemos el próximo domingo 29 de abril en la plaza del Colegio Civil a las 6 de la tarde. Somos visibles. Somos el Pueblo Bicicletero. ¡Que vive el Pueblo Bicicletero! Vengan al Pueblo Bicicletero, los invitan a pedalear. Vengan a pedalear, nos diviertan, sean felices. Vengan con el Pueblo Bicicletero, disfruten Monterrey. ¡Salud Pueblo! ¡Suscríbete al Pueblo! ¡Suscríbete al Pueblo!